No sé lo que piensa De mi cariño Me prometiste hace tiempo amor Pero nunca lo has visto No soy un juguete De tu vida Déjame seguir No tenga mi alma en pena No me haga sufrir Por más tiempo esta condena Yo no sé esperar Por el amor que nunca llega No ves que el tiempo va pasando Que yo voy envejeciendo Y de mí tú reirás Déjame seguir Yo decidí otra ruta Si no eres para mí Nada hago junto a ti Déjame seguir No me haga sufrir No me haga sufrir Gracias.